Ministerio del Interior El operativo de seguridad implica, involucra diferentes cuerpos especiales de la Policía Nacional y de la Policía Preventiva para precautelar la seguridad de las personas y sus bienes y llevar a un feliz fin y término de esta gran manifestación católica religiosa por la Semana Mayor Comprende por los grupos operaciones especiales quienes son los priostes históricos de esta ceremonia adicionalmente el grupo de intervención y rescate que nos apoyó en el barrido antiexplosivo de todos los templos religiosos del centro histórico y del recorrido que vamos a hacer el día de hoy que iniciamos ya en la romería la Policía Judicial e Inteligencia tratando de neutralizar grupos y personas que puedan atentar contra la seguridad de las personas y sus bienes la Dirección de Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes será la encargada de precautelar igual la seguridad de los niños especialmente extraviados que generalmente ocurre en estas ceremonias la Unidad de Mantenimiento del Orden Público obviamente precautelando como medida de respuesta ante cualquier situación que pudiera presentarse y la Policía Preventiva aproximadamente con 748 mujeres y hombres policías al servicio de esta gran manifestación religiosa del Ecuador Posterior vamos a salir desde aquí desde el convento de San Francisco tomaremos todo lo que es la calle Bolívar siguiendo por la Venezuela hacia el norte llegando hasta la Río Frío en la Río Frío damos la vuelta por la América tomamos nuevamente de retorno acá al llegar nuevamente a San Francisco aquí aproximadamente a las 17 horas se prevé el regreso y llevaremos la ceremonia prelitúrgica de la adoración de las cruces que es con lo que se finaliza prácticamente este evento a las 18 horas cautelando sus bienes especialmente teniendo especial cuidado para los niños llevándoles a buen recaudo teniendo siempre esta precaución adicionalmente no se olviden que las personas que van en la procesión deberían estar debidamente hidratados esto demora mucho tiempo y por el calor que está haciendo este momento sería importante eso para la seguridad de todos ellos Ministerio del Interior